Lo que se dice Algunos mienten sin razón, causando daño intencional No valga la comparación, que mienten en forma natural No siempre miento por mentir y no me quieres perdonar Del casamiento por civil, cualquiera se puede olvidar A la cintura le pongo fin, y venga el diablo a buscarme ya Si no es lo mismo que mentir, que yo le falte a la verdad Me comentaron que según por donde miren la verdad Le han puesto el nombre de tabú o la piadosa pa' engañar Y yo que soy mujer de fe, y mi palabra es un honor Se me ha escapado sin querer, una mentira en confesión Por mentirosa me quedé penando por tu corazón La fama que yo conquisté, te juro negro es un error A la cintura le pongo fin, y venga el diablo a buscarme ya Si no es lo mismo que mentir, que yo le falte a la verdad